Hola chicas, buenos días Uy, que gallo Buenos días Hola chicas, buenos días, que tal, como estáis Bueno, pues otro día más Grabando el vlog del día Estoy con todas vosotras Hoy os vais a venir conmigo para que veáis lo que voy a hacer Que seguro que pasamos un ratito Divertido Y no sabía si enseñaros Lo que quiero enseñaros A continuación Tenía mis dudas Porque igual alguna de vosotras Pues va a flipar Directamente Ya he comentado en alguna ocasión que soy Algo desordenada, aunque estoy trabajando En ello y me esfuerzo cada día Para intentar ser más Organizada, pero bueno, organizada soy Soy organizada con mi trabajo Con mis cosas, soy organizada La palabra es desordenada, es como que Chica, si coges un pantalón ¿Por qué no lo dejas donde estaba cuando te lo quitas? No, mi técnica es dejarlo Donde primero me viene Donde me apetece Y claro, eso al final Se va sumando, se va sumando Y al final pasa Pues lo que tengo Enfrente de mí Que queréis que os lo enseñe De todas formas, a ver Tengo que aclarar Que esto no está así normalmente Es que he empezado a hacer limpieza Esta va a ser la habitación De Olivia Y entonces pues tengo que optimizar El espacio de la casa No es que sea excesivamente grande Y entonces Tengo que, como bien os decía Organizarla al máximo Para poder aprovechar el espacio Así que no me enrollo más Y os voy a enseñar Lo que tengo aquí delante Es una locura Y tengo el burro Que teníamos con ropa de invierno Y entonces pues Lo que no puede ser es tener una casa Con no mucho espacio Y encima no tenerla organizada Como veis ahí Mis salvaslips Hola Que están ahí No sé, hace un montón Que no los utilizo Ya sabéis que ahora regla Pues como que no Y bueno Pues nada, eso Que tampoco está muy muy desordenada Pero porque ya hemos empezado Con la limpieza a fondo Y lo he sacado todo Para ir limpiando Bueno, este armario Es un poco caos Porque realmente está sin vestir Tiene un altillo Una barra Y abajo pues no hay nada Entonces lo que queremos es Pues vestirlo como tal Para poder aprovechar el espacio Y bueno chicas Dadme ánimos Porque aquí hay Para largo De todas formas Si alguna de vosotras Es también algo desordenada O algo desordenado Si hay algún chico por aquí Por favor ponedmelo en comentarios Para no sentirme sola Es que tengo una mezcla de cosas Pantalones de mi chico Unas mancuernas Unas toallas de playa Los cargadores de la cámara Sin comentarios Bueno chicas Pues ya estoy arreglada Ya me he maquillado Un poquillo Tampoco mucho Porque ya sabéis que últimamente Tampoco estoy Abusando de Pues eso De maquillarme Me gusta dejar la piel natural Aparte ahora la tengo Genial Llevo como tres semanas Utilizando unos nuevos productos Ya sabéis que de vez en cuando Me envían productos Esto no es algo nuevo Para ninguna de vosotras Y obviamente Todo lo que me envían No os lo enseño Porque sería una locura Pero Si que es verdad que Esta línea En cuestión de cuidado Facial Me ha llamado muchísimo La atención Y os voy a contar un poquito Si me permitís Porque Bueno En concreto Os voy a enseñar Me voy a sentar aquí en el sofá Es esta Esta nueva línea Vale Que ha sacado Lulash Que es exactamente Para pieles sensibles Para pieles reactivas Con rojeces Entonces bueno Aquí creo que me veis Un poco oscura Vale Pero ya Habiendo situado un poquito La línea que quiero Que quiero contaros Que es esta nueva Que ha lanzado Lulash Y que por cierto Lulash podéis comprar En Druni Os cuento Resulta que Que bueno Me la enviaron Y cuando me llegó a casa Sinceramente Yo no tenía Ninguna expectativa A ver como os lo explico No porque no confié En esta marca Porque ya sabéis Que yo he estado probando La línea también Para Acne Que tiene una línea Que se llama Acnespe Entonces claro Cuando a mi me llegó Esta línea Dije Vale Pero es que Mi principal problema No es una piel sensible O una piel reactiva Sino que Mi principal problema Son los granitos Entonces por eso Os digo que no tenía Mucha esperanza En ese sentido Y bueno Pues yo empecé A probarla Porque a mi me encanta Probar todo Aparte vi que es una línea Bastante natural Aparte es una marca Que no testa en animales Y creo que es una marca Que cuida mucho Los productos que lanza Entonces digo Voy a probarla Y estoy flipando De verdad Si tenéis la oportunidad De acercaros a un druni Y poder echar un vistazo Incluso probar alguno De los productos de la línea Que ahora a continuación Os voy a comentar Mis dos favoritos Creo que no os va a defraudar De verdad No lo digo por decir Mi piel es Bueno Tiene acné Pero Me he dado cuenta Probando estos productos Que centro mi atención En ese problema Olvidando que principalmente Mi piel lo que es Es reactiva Es sensible Tiene rojeces Y entonces Es como que todo Todo fluye Al utilizar esta línea De productos tan suavecita Aunque el objetivo principal No sea tratar el acné Pues Mirad como tengo la piel O sea vale Ahora voy maquillada Pero de verdad Que llevo la piel Muy muy natural Os lo puedo asegurar Cuento Que De que consta la línea De un fluido Que es una hidratante Muy muy Delicada Una textura muy suave El El perfume es agradable No es muy fuerte Luego también deciros Que se absorbe Muy rápido Yo la utilizo Fundamentalmente A ver Por la mañana y por la noche Aunque antes de maquillarme También la suelo utilizar Vale Este es el fluido Que además tiene 10 propiedades En un solo producto Que bueno Es que son innumerables Cosas buenas Las que tienen esta Bueno La que tiene esta línea Esto es un gel micelar Vale Que es este de aquí Mirad como lo tengo ya He gastado más de la mitad De hecho ya tengo Otro de repuesto Para en cuanto este Se me acabe continuar Luego tiene un factor De protección solar Que además Es de amplio espectro Vale Protección UVB UVA e IR Toda la línea Todos los productos Tratan este tipo Tratan y cuidan Este tipo de pieles Vale Y luego tienen Un spray calmante Que bueno Es perfecto Para llevar en el bolso O ahora que hace calor Pues si tienes calor Te refrescas Además pues eso Va a calmar la piel Y siempre es agradable Toda la línea Lo que he podido comprobar Es que unifica además El tono de la piel Ya sabéis que yo tengo Bastantes marquitas Por el tema de los granitos Que me persigue Desde hace bastantes años Y sí que es cierto Que me noto la piel Menos enrojecida Como el tono más unificado Y aparte La piel la protege Mis productos favoritos Sin duda Si tuviera que quedarme Con dos Me quedo con el fluido Que estoy totalmente alucinada Y con el gel micelar ¿Cómo se utiliza el gel micelar? Porque yo la primera vez Dije Uy Esto no hace Ningún tipo de jabón Y efectivamente Es que no tiene Ningún tipo de No tiene jabón Y además tiene Bueno Este producto por cierto Es oil free Que no se me olvide Y este tiene una fórmula Con pH 7.0 Con la piel seca Pongo un poquito La yema de mis dedos Extiendo por todo el rostro Masajeo Y luego podéis No enjuagar No es necesario enjuagar Pero yo lo hago Porque también la utilizo Para desmaquillarme Y bueno Pues esta es la nueva línea Para pieles sensibles Reactivas de Lulás Súper recomendación De verdad señoras Y os voy a enseñar el outfit Llevo esta camiseta básica Que me compré En H&M online Que es como de lino Así holgadita Esta falda Que me enamoré Fue amor a primera vista La vi online Es de Berska De ahora Y me la compré Justo cuando estaba en Jaén Y luego llevo Las converse bajitas Para ir cómoda Y demás Y bueno Además Me la compré Con un poco de miedo Porque no sabía Si me iba a quedar bien Por el tema del embarazo Pero la verdad Me cogí la talla S Y la llevo comodísima Bueno señoras Pues ya vamos en el coche De camino A comer Y la verdad es que A mi ya sabéis Que me encanta hablar del tiempo De hecho debí haberme dedicado A eso La señora del tiempo De los telediarios Pero es que he notado Que han bajado bastante Las temperaturas Supongo que en otras partes De España también Pero es que aquí Lo notamos muchísimo De hecho ayer fuimos A dar un paseo Por el paseo Ayer fuimos a dar un paseo Por el paseo De la playa Ha sonado muy raro De repente Pero es que ha sido así Tampoco fuimos por la arena Ni por la orilla del mar Y me tuve que poner Pantalones largos Y una sudadera A ver Tampoco hacía Me están mirando por aquí Pero es que tú llevabas Una camisa también De manga larga Tenías frío también Y que refrescaba A ver exactamente O sea tampoco os esperéis Que hacía ahí 10 grados Pero creo que hacía 19 o así Y en comparación A lo que ha estado haciendo Las últimas semanas Que han sido aproximadamente 30 grados Si que se notaba Que refrescaba Pero Yo estoy encantada Estoy encantada de la vida Y ahora hace Pues el coche marca 28-29 grados Que obviamente No hace un frío polar Pero para ser verano Está muy bien Y bueno Pues ya está Es que si no comento Lo del tiempo Reviento ¿Sabéis? Bueno chicas Pues ya estamos aquí Y os voy a enseñar La mascota que tiene Mi suegra Porque ¿Qué pensáis que puede ser? Un perro Un gato Un hámster ¿Qué será? Ay madre mía El conejo trepador ¿A que es bonito? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el conejo? Felipe Se llama Felipe Hola Felipe ¿Qué te cuentas? Uy Aquí es bonito Es muy blanquito Uy Uy A ver si puedo Hola Felipe Dile algo A las chicas peludas ¿Estás aquí A la fresca? Es todo blanquito Y luego tiene Los ojos como en negro El pelito de alrededor Es monísimo Y mirad como Mueve todo el rato La nariz Ay sí ¿Cómo son los pasos A seguir Para que te haga caso? Pues mira Ya está Es que a ella la quiere mucho Mira El conejo que hacía saltos mortales Oye pues le ha hecho caso Sí Es que a ti te quiere un montón Y te hace un montón de caso A nosotros como nos ve De uvas a peras Y ahí tiene su comida Que qué es lo que suele comer Le pones lechuga también ¿No? Un poco lechuga Plátano Zanahoria Vamos que es un conejo Fortunado El pan tiene que ser del día Del día En serio No le gusta No le gusta No a él no Él es de media alta ¿Y esto qué es exactamente? ¿Qué es heno? Un preparado Sí Un preparado de De frutos secos Exactamente Lleva al garroba También estoy viendo De todo De todo un poco Felipe ¿Qué tal el baño? Un masaje Un poquito de spa Un poquito de relajación Un poquito de relajación ¡Suscríbete! Bueno chicas, pues ya lo tengo He elegido unos modelos Que ya os enseñaré en un vídeo Que haga próximamente Y que quiero grabaros Así que os las enseño todas allí Bueno pues nada Después de ir a mirar las gafas de sol Nos hemos venido a una ladería de aquí Que hay en las planadas Está muy muy bien Muy fresquito Y esto es lo que se ha pedido mi chico Un helado de plátano con nueces y chocolate Sirope de arce con nueces peludas Que no me acuerdo lo que lleva Y no me lo quiere decir ¿Qué lleva? Un helado con chocolate y nueces ¿Y ya está? Un clásico ¿Y esta bolada aquí que no tiene nada? ¿Qué es? Es todo de lo mismo Y una galleta que esa me la voy a comer yo seguro Y un cortado No, no es que te la haya tirado Es que la mesa está coja Ya pero porque la mesa está coja Está efectuosa Bueno pues un cortado Un tallaet Y ahora os voy a enseñar lo que me he pedido yo Nada, poca cosa Un granizadito de limón Un tallaet también Pues esto me he pedido yo Que hace mucho mucho que no me tomo un batido así Muchísimo Es de Oreo Mmmmm Yummy, yummy Bueno chicas Pues acabamos de llegar a casa Y bueno Mi suegra nos ha dado medio limón Medio limón Venga hasta luego Acabamos de llegar a casa Y esto es lo que nos ha dado Mi suegra Medio melón Media sandía Melocotones Y plátanos Y bueno Unas pechugas que están ya en la nevera Pero nada La verdad es que Siempre he tomado bastante fruta Pero desde que estoy embarazada Es como que me apetece mucho más Y la fruta de verano A mi personalmente me encanta Y a vosotras ¿Os gusta la fruta de verano o no? Dejadmelo en comentarios Y bueno chicas Creo que voy a despedir el vlog Son las 8 menos 20 Y ya no vamos a hacer nada más Voy a desmaquillarme A estar tranquilamente aquí en el sofá Y nada A poco más Así que Espero que os haya gustado el vlog de hoy Dejadme vuestro comentario peludo Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos muy muy pronto Adiós